¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy René Rangel Martínez de Digital 90.1, solo éxitos y mucha más música. Y en esta ocasión te invitamos a contagiarte de la bondad, de la buena vibra. Y te invitamos a que todos los días le sonrías a la vida. Recuerda que una sonrisa significa mucho para quien la recibe y sin empobrecer a quien la ofrece. Así que energía y buena vibra y sobre todo vive feliz en Digital 90.1, solo éxitos.